Hace justo una semana el Departamento de Salud de la Generalitat dio las nuevas indicaciones respecto a los protocolos COVID. En los entornos sociales, como sabemos, pidió el cierre de bares y restaurantes para evitar el contacto social y en cuanto al entorno laboral solicitó que se fomentara el teletrabajo para evitar ciertos contactos entre los trabajadores de las empresas. El Ayuntamiento de Badalona hace unas semanas que ocurrió esto y aún a día de hoy no ha actualizado los protocolos COVID que tiene vigente desde el día 29 de junio. Los sindicatos han hecho varios comunicados reclamando que necesitan que se actualicen estos protocolos COVID y que no pueden seguir trabajando en estas circunstancias ya que están arriesgando su salud. Por un lado solicitan que se fomente el teletrabajo para aquellos servicios que no son esenciales y para los servicios esenciales que se hagan turnos alternos del 50% del personal. Además reivindican que necesitan equipos de protección colectiva que no se les dan lo suficiente. Necesitan mascarillas FPP2 para poder estar en la calle trabajando y atendiendo a los colectivos. Además piden que es necesario que el SAC atienda con cita previa para evitar que se creen colas en la puerta del edificio y para ellos trabajar de forma muchísimo más segura. Desde Patalona en Comú Podem exigimos al Gobierno del Partido Popular que se reúna con los sindicatos y con los grupos municipales y actualice estos protocolos COVID antes de que sea demasiado tarde. Estamos en un momento crítico de la pandemia y oponemos medidas en este momento o esto puede ser una desgracia mucho mayor.